Vive la Florida, está aquí presente en el Selfie Fashion Show y miren con el Pollo Brito que también vino a decir presente y apoyar a esta fundación, luchemos por la vida. Esto es correcto, bueno saludo a toda la gente de Vive la Florida y bueno y a todo el mundo agradeciendo por el apoyo que están dando a este maravilloso evento que se llama Selfie Fashion, ustedes saben como soy yo con el inglés, Selfie Fashion Show. Me parece importantísimo ayudar siempre a nuestro país porque lo necesita de muchas maneras y en este caso que es un tema muy delicado, bueno nosotros estamos para eso y por supuesto aplaudo esta iniciativa, aplaudo a todos los artistas que han pasado por aquí y a ustedes, así que los felicito. Así es, así es, cada quien apoyando desde lo que mejor sabe hacer. Así es. Ven y vive la Florida. Ven y vive la Florida. Ven y vive la Florida.